Bueno, el Indicador Familiar de Acceso a la Alimentación lo venimos haciendo desde el Instituto de Investigación Social, Política y Económica, desde el ICEPSI. Es un relevamiento que se inició en el marco del Observatorio de la Lucha contra el Hambre. Justamente este relevamiento lo que busca es, o digamos el objetivo principal del relevamiento es, digamos, recabar información acerca del acceso a la alimentación de las familias y también de la cuestión nutricional de las familias que viven en los sectores populares. Ese trabajo nosotros iniciamos el 16 de septiembre, culminamos hace poquitos días, el 21 de este mes. En total, a nivel nacional, se hizo el relevamiento en 22 provincias de Argentina. Llegamos a un total de 20.000 familias, así que es un número bastante importante a nivel nacional. Y en Misiones se realizaron cerca de 600 entrevistas, o sea que tenemos información de 600 familias. Se realizó en cinco localidades diferentes, esto fue Posadas, Garupá, Candelaria, Puerto Esperanza, Gobernador Roca. Se estuvo trabajando durante todo este tiempo con la ayuda obviamente de las organizaciones sociales, entre ellos profesionales, que fueron justamente quienes pudieron hacer el relevamiento, el trabajo de campo. Y por otro lado, contamos con la ayuda de los diferentes coordinadores, de los comedores, quienes hicieron el contacto directo con las familias, digamos, que fueron parte del estudio. Lo importante acá fue que justamente al realizarlo en el marco del Observatorio de la Lucha contra el Hambre, lo que se busca primordialmente es conocer el impacto que tienen las políticas que están lanzando, y cómo repercute esto en la vida cotidiana de las familias. Por eso se hizo, digamos, como dije hoy, alrededor de esas 600 encuestas, la mitad de estas encuestas se hicieron a familias que tienen la tarjeta alimentar, la mitad de las otras encuestas familias que no tienen. Porque justamente un poco es conocer el impacto de esto, ¿no? Nosotros iniciamos este relevamiento justamente parados, ¿no? Desde la postura de que el derecho es una alimentación y es emergente, digamos, cómo es urgente comenzar a trabajar en estas cuestiones y ver el impacto que tienen las políticas, revisar las políticas y los programas en cuestión a esto. Si bien, digamos, fue un trabajo bastante, digamos, complicado en términos de que la pandemia tiene también, digamos, tiene toda la cuestión de organizar a la gente, los diferentes comedores y demás, pero fue un trabajo en el que cada encuestador, digamos, lo hizo y cada encuestadora lo hizo desde un compromiso bastante importante y eso, por eso pudimos lograr llegar a tantas familias, ¿no? ¿Se puede tener un resultado? ¿A partir de cuándo tendrían resultados? Sí, nosotros los resultados oficiales los vamos a tener dentro de unos meses, calculamos que un mes o dos, depende cómo nos lleven, porque como dije son 20.000 familias relevadas a nivel nacional, 600 en la provincia, y las entrevistas fueron fundamentalmente cualitativas, ¿sí? Los aspectos que se estuvieron relevando fue el acceso a la alimentación, las posibilidades de compra de alimentos de las familias, qué eligen a la hora de comprar, sobre todo estas preguntas pensadas en la calidad nutricional, ¿no?, del alimento que les lleva a las familias. ¿Eligieron así familias con más de dos, tres hijos o...? Sí, la consigna era entrevistar a familias que tengan niños chicos, digamos, en la casa, niños y niñas que sean menores, ¿sí? Esa fue la consigna, no se permitían familias unipersonales, porque justamente lo que necesitábamos era relevar el impacto de la tarjeta alimentar y las que no, las familias que no cuentan con esa tarjeta. Si bien todavía no tenemos, digamos, falta, tenemos un trabajo muy minucioso y detallado por hacer por delante, sí, los primeros resultados que pudimos analizar, digamos, sí nos están dando cuenta de esto, ¿no? Hoy las familias no tienen, no hay manera de poder hacer una elección de los alimentos a consumir. De hecho, muchas familias en pandemia, porque uno de los apartados de esta entrevista tiene que ver con la cuestión de ingresos, la cuestión del trabajo. Muchas familias en este contexto de pandemia han perdido sus trabajos, esto no es, digamos, se ve a nivel nacional, en la provincia, por ende han perdido sus ingresos. También lo que repercutió no solo en que la familia no pueda resolver la alimentación en sus hogares, sino también repercutió en que muchas familias tengan que, muchas más familias, tengan que acceder a comedores, ¿sí? Inclusive, otra cuestión que estuvimos viendo, que también tenemos otro relevamiento, que es el indicador barrial de precios, digamos, donde lo hacemos, medimos los precios de la canasta básica, en este momento de Misiones hacemos 10-19, que también vamos a estar comentando un poco los resultados en los meses siguientes, pero sí también lo que vemos es justamente eso. Los alimentos fundamentales, como las verduras y las frutas, que son tan necesarias para la dieta diaria, las familias, digamos, es inexistente, inclusive las estrategias familiares, tanto las estrategias familiares como las estrategias de los mismos coordinadores de los comedores con los que estamos trabajando, es hacer comidas, resolver comidas diarias que no cuenten con estos alimentos, con frutas y verduras, que son tan necesarias, ¿no? O sea, que son muchas familias que no tienen acceso a una calidad nutricional en cuanto a sus alimentos. Exactamente, son muchas familias, muchas más en contexto de pandemia, ya sabemos que veníamos registrando esto, pero muchas más en contexto de pandemia. Entonces, queda un arduo trabajo por hacer, estuvimos viendo estos resultados, estuvimos viendo que son más personas las que están recurriendo a los comedores, cuando lo que debería primar es que cada familia pueda resolver su comida diaria en sus hogares, y bueno, digamos que si bien las políticas están habiendo políticas, el gobierno está trabajando en esto, pero queda mucho más por hacer. Así que bueno, nos queda un arduo trabajo por hacer, cuando tengamos los resultados concretos, tanto a nivel nacional como provincial, seguramente los estaremos comunicando y publicando en los diferentes medios.